Música Que show gente de youtube, bienvenidos a otro video mas aquí en Econ Machine En esta ocasión pues les muestro que vamos a reparar todo el marco del parabrisas Ven que esta muy oxidado, incluso pues va a ser necesario laminar Pero para esto tenemos que quitar el parabrisas Va a ser lo primero que vamos a hacer, vamos a ver para que mas nos alcance el tiempo Primeramente tenemos que quitar esta rejilla que esta agarrada de unos tornillos que estan abajo del cofre También tenemos que quitar pues los limpiaparabrisas, wipers Y posteriormente el empaque y empezar a despegar este parabrisas Que como ven esta muy roto Así que vamos a empezar con el procedimiento Es algo muy sencillo de hacer pero de una vez les advierto laborioso Música 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 Pues terminamos de quitar la rejilla Y antes de seguir con el parabrisas Quiero aprovechar para mencionar a un seguidor Que me ha entusiasmado mucho también Tiene una S10 igual a la mía Igual a la zanahoria Aquí les muestro unas fotos de unas mejoras que le hizo hace poco Le puso unos faros LED Y quedó realmente bien No soy muy fan de hacer este tipo de mejoras De cambiar, ponerle LED a los carros Soy más de dejar los originales Pero me convenció de como se ve la troca de José Niño de Puebla Es de Puebla este seguidor Y también esta otra mejora que le hizo en el tablero Que me explicó, no recuerdo muy bien Realmente le quedó muy bien Si está escuchando José Te va a pedir más detalles de esto para que después lo pueda hacer en un video Y le pueda demostrar a los demás de como lo hiciste Así que saludos bro Y una vez más te lo digo Gracias por las fotos Y bueno pues para quitar el parabrisas Es necesario primero quitar este empaque Si es que lo tiene Lo cual es algo relativamente fácil Y después nos apoyamos con un alambre de acero inoxidable Para ir despegando el silicón Yo ya lo había usado antes para despegar este parabrisas O también hilo para pescar Pero en este caso fue un poco difícil Ya que en la parte inferior del parabrisas estaba muy roto Y aparte el óxido impedía que el alambre fuera resbalando bien Así que tuvimos que apoyarnos con navajas, espátulas Para ir despegando bien el silicón Aunque al final pues lo logramos Un poco laborioso Y también puede ser peligroso Así que mucho cuidado con esta parte ¡Gracias! 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 Y bueno una vez que quitamos el parabrisas Nos pusimos a quitar todos los residuos del silicón Lo hice con una espátula Y lo que seguía era pues lavar Ya que estaba hecho un desastre como se dan cuenta Entonces me apoyé con una hidrolavadora Y empezamos a darle en todas estas partes No solamente ahí donde tiene tierra Porque la tierra pues es muy fácil de quitar Sino también aprovechando para quitar un poco del óxido que tenía en el mar Una vez lavado quise aventajar un poco Reglateando Quitando el óxido con un disco de lija Grado 120 El cual pues no me estaba sirviendo mucho Pero aún así quité lo que pude con este disco Este mismo procedimiento se va a hacer también en la parte interna del marco Donde va puesto el parabrisas Nomás que quiero quitar los plásticos de alrededor Para no estropearlos con el disco de lija También creo que voy a utilizar cardas Una vez limpio pues voy a empezar a laminar todo el marco Para después ponerle pasta Y así que quede reparado este marco del parabrisas Creo que es la parte más dañada de la zanahoria Así que va a ser una de las restauraciones más importantes de la troca Una vez laminado ahí Se va a laminar también la parte de atrás Donde tiene óxido en la batea Para después empezar a carruciarse Y pues pintarse ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer por este video Porque pues Este disco de lija no me está sirviendo Es grado 120 Necesito uno más grueso mínimo de unos De 80 Y es para que pueda arrancar Más fácil el óxido que tiene Como yo les mostré hace rato Todo esto Tengo que arrancarlo bien Aquí si en esas partecitas Que no tenía mucho óxido Pues si me sirvió ese disco Pero en esto por ejemplo que ven Que todavía tiene como unos poros Unos catorcillos ahí que Tienen óxido abajo Pues se lo tengo que desvanecer todo O pues también sería buena idea Pues cortarle todo esto Y a laminar Pero pues Ahorita es domingo No puedo comprar nada de este De herramienta Y pues va a ser todo por este video Espero que les haya servido Lo que les mostré Y vamos De cómo quitar este El parabrisas Simplemente es cosa De buscar la manera De despegar El 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 Silicón Yo creo que hay maneras Más prácticas Solamente que yo no tengo herramientas Específicamente para eso Pero Pues Va a haber por ahí uno Que te conozcan Mejores métodos Los puede comentar Aquí abajo Los puede poner en los comentarios Pero pues al final Quitamos el El parabrisas Que batallamos un poco Porque pues Toda esta parte de aquí Estaba rota Toda la parte del parabrisas Aquí estaba rota Y por eso Estábamos batallando Posteriormente Vamos a seguir subiendo Este arreglo Estamos reparando esto Vamos a laminar Toda esta parte Vamos a quitar Todo Todo el óxido Quede listo Para Volver a poner Un parabrisas nuevo Así que Este fue un video Más de Echor Machin Recuerden que soy Jack Y hasta la próxima